Nuevas Misericordias cada mañana. 365 reflexiones para recordarte el Evangelio todos los días. Un devocional de Paul David Tripp. Junio 6. Cada ser humano pone su esperanza en algo, y cada ser humano le pide a esa esperanza que le dé algo. ¿Dónde has puesto tu esperanza? Todos hemos sido diseñados para tener esperanza. Todos proyectamos nuestras vidas hacia el futuro imaginando cómo quisiéramos que fueran las cosas. Todos cargamos en el bolso con nuestros sueños y esperanzas. Todos rendimos nuestros corazones a alguna clase de expectativa. Todos deseamos en silencio que las cosas fueran de diferente forma. Todos tenemos puesta la esperanza en algo y todos esperamos algo. Así que, mucho de cómo vemos la vida y cómo la vivimos está conectado con las cosas que deseamos y donde ponemos el fundamento de nuestra esperanza. La esperanza siempre tiene tres elementos. Una evaluación, un objeto y una expectativa. Primero, la esperanza ve a su alrededor y evalúa esa cosa o persona que podría ser mejor de lo que es. A esa cosa o persona le falta algo. Si las cosas estuvieran tan bien como deberían estar, no habría necesidad de tener esperanza. Segundo, la esperanza siempre tiene un objeto. El objeto es el lugar donde inviertes tu esperanza. Le pides al objeto de tu esperanza que arregle lo que está roto o que te entregue lo que deseas o necesitas. Tercero, la esperanza tiene expectativa. Es lo que le pides al objeto de tu esperanza que te dé lo que esperas que el objeto de tu esperanza te entregue. Ahora, en realidad, solo hay dos lugares donde puedes buscar esperanza en la vida. Puedes buscar esperanza a nivel horizontal, en experiencias, posesiones físicas, lugares o amistades. Existen dos problemas con esto. Primero, todas estas cosas están dañadas de alguna forma. Son parte del problema y, por tanto, son incapaces de entregarte lo que buscas. Asimismo, estas cosas no fueron diseñadas para ser la fuente de nuestra esperanza. Sino para ser señales que apunten al lugar donde tu esperanza puede ser encontrada. Pablo lo dice todo en Romanos 5.5, cuando establece que la esperanza en Dios jamás nos avergonzará. Nunca nos fallará. Pablo nos dice dónde podemos encontrar la esperanza. Solo se encuentra a nivel vertical. Tu esperanza solo está segura cuando Dios es tu objeto. Solo Él puede darte el descanso que tu alma necesita. Solo Él puede llenar el vacío interior que cada ser humano quiere llenar. Es solo cuando la gracia te ata a Él que encontrarás propósito en la vida. En sus breves palabras, Pablo nos confronta con este pensamiento. Si tu esperanza te decepciona, es porque es la esperanza equivocada. ¿Dónde has puesto tu esperanza hoy? Para profundizar y ser alentado, Job capítulo 1.